Bien, muchas gracias pueblo dominicano, gracias por estar con nosotros. Este es su programa, Tu Opina CDN. ¿A qué atribuye usted los hechos lamentables en esta Semana Santa? Ya hay reportes oficiales de tres muertos, decenas de heridos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no nos damos? ¿Por qué no vivimos? ¿Por qué no experimentamos una Semana Santa tranquila? Una Semana Santa con mesura, una Semana Santa que arroje datos, hechos, informaciones positivas y no saldos tan negativos, es la inquietud. Adelante, si también tiene algún reporte de algo que no haya sido ventilado por la prensa nacional, de igual manera nos lo puede comentar acá, ¿verdad? Voy en lo que vienen las llamadas, señor director, a lamentar la muerte del locutor comercial Alex Vargas, quien ha fallecido a la edad de 72 años. 809-683-8785, vamos con la gente, la gente llamando. ¿A qué atribuye los hechos lamentables en esta Semana Santa? Buenas tardes, ¿quién nos habla? Hola. Buenas tardes. Sí, ¿quién nos habla y de dónde? Habla Freddy Martínez de Samaná. Adelante, ¿cómo está la cosa en Samaná y los hechos lamentables? Aquí está tranquilo, se ahogó uno en la playa del Zincón de aquí. ¿Cómo se llama? Yo quería saber, quería preguntarle a un vecino. Ahogado, sí, ahogado. ¿Por qué no transmitieron las siete palabras en la catedral que ninguna emisora la transmitió? Y es una tradición todos los años. ¿Quería que el gobierno lo prohibió también? No creo, no, no, porque, ¿verdad? ¿Y a quién no transmitieron eso? En ningún sitio. Las siete palabras, transmitieron por aquí, porque me dice el televidente que no. En ningún sitio, ni el cuatro. Sí, jefe. Dice el director que sí. No, no, señor. Pasan un avance. Ah. Un avance pasaron. Ah, pero, pero eso. Eso no es verdad. No. Jefe, en el noticiero, ¿de qué hora? ¿En cuál del noticiero? En el de las dos y media pasamos un buen pedazo, dice el director de cámaras, que sí. Usted, ¿dónde usted estaba a las dos y media? No, no, no. Jefe, a las dos y media en el noticiero de aquí se hizo. Usted, lo que pasa, usted estaba quizá comiendo o afuera en el patio de hierbando, ¿eh? Bueno, eso sí, porque la pasamos. Saludos, buenas. Buenas tardes. Esa se cayó. Ocho cero nueve seis ocho tres ocho siete nueve cinco. Buenas tardes. Buenas tardes, bendiciones, don Celio. Bendiciones, doña Virtudes. Los hechos, que lamentable, ¿a qué lo atribuyen esta Semana Santa? Yo lo atribuyo que la gente no, estos no son días de estar en la calle. No. Ni son días para tomadera, ni bebedera, ni bañadera. Son días de estar en recogimiento, en familia, en la iglesia, en la iglesia, orando y pidiéndole a Dios de que Dios nos libre de las tentaciones del enemigo. Pero la verdad que hasta los viejos, que son los viejos, son los primeros charlatanes y sinvergüenza que se van a la calle. Hasta los niños se los llevan de playa, sabiendo que este fue el día que rememoramos todos los años la muerte del Señor Jesucristo. Sí, señor. Ni eso lo respetan. Porque tanto día que tiene el año. ¿Por qué hay que coger la Semana Santa de celebración de la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Sí, señor. Estoy segura que los que quedan en su casa, estoy segura que a eso no le pasa nada. Pero eso que se van es arriesgando la vida de ellos y la de las demás personas. Sí, señora. Que quizás andan en alguna diligencia, porque hay mucha gente que andan hoy en la calle y quizás alguna diligencia que están haciendo. Sí, señora. Pero para mí es ron y sataná que lo lleva a ellos a eso, porque la verdad estos no son días de recogimiento y oración. Cómo no, muchísimo. Que Dios le bendiga y que el Señor siempre me lo tenga en salud. A usted. Lo quiero mucho. Amén, amén. Muchísimas gracias. Gracias ahí de esas palabras de orientación al pueblo dominicano. 8795-8796. Dime, dime. Saludos. Buenas tardes. Saludos, saludos. Bendita, Ana Hilda. Doña Hilda, ¿a qué atribuye los hechos lamentables en esta Semana Santa? ¿A qué los atribuye? Bueno, mira, a la rapidez como la gente anda, que ellos no guardan ningún día santo. Sí, señor. Entonces, mira, ahí está la mes observando. Sí. Ahí está, les va a servir también cuidando. Habrá que a mí cuidarme tanto. Ahí yo. Se cuido yo mismo. Sí, señor. Y esta gente vive con una vida, ya usted sabe cómo es, desesperada. Ajá. Que buscan ellos mismos los accidentes. Sí, señora. Porque no quieren andar como es de vivo, como debe de ser. Eso es así. Ahí vi que pasan hasta sin caco. Ay, ay. Ahí te se imagina. Mire ese camión virado. Sí, y la aconsejan, y la aconsejan. Mire, es que no caminan, no conducen, como la gente. No, y es una vida desesperada. Entonces, quieren culpar después. Sí. Ah, que está llamando a todo el mundo para que llevan al hospital y para ir para acá. Ellos son que se buscan eso. Cómo no, mi doña. Sí, lo están cuidando. Sí, muchas gracias, mi doña, por su llamada. Yo regreso de inmediato. Tomás unos mensajes y seguimos con las llamadas. Las llamadas, a ver a que el pueblo atribuye tanto accidente aquí en la Semana Mayor. No le cambie. Regresamos inmediato.